En esta oportunidad estoy invitado a participar en un evento muy importante en la ciudad de Basilea, Suiza en el cual voy a llevar 15 obras de mi autoría realizadas en óleo sobre lienzo y estaré durante 3 meses en dicha ciudad participando con artistas europeos y latinoamericanos en este evento Esta es la exposición más importante que voy a realizar creo que en este año voy a llevar una colección que he venido trabajando desde hace un tiempo atrás la cual titulo arquitecturas imposibles y este tema es como una reflexión que he realizado acerca de las megaconstrucciones que los seres humanos nos hemos encargado de construir valga la redundancia en todo el mundo, olvidándonos de la naturaleza, el medio ambiente la protección a la biodiversidad que existe y todo esto me lleva a pensar que si seguimos de esta manera el cambio climático y todas las demás situaciones que van a ocurrir en el mundo van a ser desastrosas entonces por eso la invitación es para que analicemos los seres humanos un poco este tema del medio ambiente y dejemos de construir tantas arquitecturas imposibles porque sin la naturaleza va a ser imposible la existencia del ser humano El señor gobernador de Norte de Santander, el doctor William Villamizar Laguado tuvo la gentileza de otorgarme los tiquetes ida y regreso a la ciudad de Basilea, Suiza y por intermedio de la Secretaría de Cultura del departamento, el doctor César Rojas me hizo la entrega oficial de los tiquetes en este momento lo primordial para mi es llegar a Suiza y de ahí voy a pasar a Berlín, Alemania en donde voy a estar reunido con otros artistas que me están esperando y en la ciudad de Nuremberg, en Alemania también entonces vamos a ver que posibilidades nuevas se pueden dar en estos encuentros artísticos que se pueden dar en estos encuentros artísticos